Si quedo, ya quedo bonito esto Ahí esta ya Ahí esta el pesebre Ahí esta la casita del nacimiento Aquí va esta el niñito Dios, miren Su cunita Su cunita El kikiriki Los animalitos Hoy van a ser el niñito inocente Hoy es el niñito inocente Dijeran los de para allá Inocente Sigue ahí ¿Está chispeando? No Ahí me metí a Angelina, miren Hay que ver el nacimiento El pesebre Porque el nacimiento No es el puro pesebre Há que ver el nacimiento ¿Go gobierno? Gu Ha, tuver